Afuera, hacia afuera, la campaña es aterrorizante, pero les queremos notificar desde hoy que un grupo de mujeres, de las que estamos aquí, de las que no pudieron llegar, vamos a salir a recorrer la patria grande y el mundo, para decirles que contra la revolución no la viana no pueden, que lo que es con Chávez es con nosotras, que lo que es con Maduro es con nosotras, que lo que es con el pueblo es con nosotras, que nosotras somos defensoras de la tarea de Chávez, que no nos cansaremos, que no nos agotaremos, que no haremos ni un paso atrás, que nosotras somos capaces de defender a Palestina, de defender lo que tenemos que defender de Cuba, de defender la paz en Colombia, pero sobre todo no nos dejaremos poner un pie en Venezuela, porque Venezuela no se respeta, Venezuela no se imponece. Yo les quiero decir, esta batalla económica, esta batalla política, esta batalla mediática contra Venezuela, yo me pongo como un soldado a favor de la revolución bolivariana, y me pongo además al servicio de recorrer estado por estado, y estado por estado, donde está para el paramilitarismo, para sacarlo a gorrazos, para sacarlo a punta de democracia, para cagarlo, para les lunes, para militares, fuera de Venezuela, go home de Venezuela, fuera el imperialismo, fuera el intervencionismo, fuera el irrespeto, fuera, fuera, fuera. Venezuela!